Hoy queríamos con los jugadores, algunos de los que nos habéis podido acompañar y los diferentes representantes de las directivas de los diferentes clubes, volver a mostrar lo importante que es seguir apostando por el deporte. Apostar por el deporte en Cartagena es el reflejo de apostar por la educación en valores, de aprovechar para hacer promoción de nuestro turismo, de cómo en nuestro plan estratégico de turismo viene recogido para 2022-2025 potenciar los eventos deportivos. Y esta mañana, precisamente, junto con el concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Cartagena, presentábamos los presupuestos para 2022 del Ayuntamiento y dábamos una cantidad que es la de 1,6 millones de euros que hemos contemplado en el presupuesto, precisamente para las ayudas directas que va a dar el Ayuntamiento de Cartagena a los clubes y asociaciones deportivas. Eso es fundamental, pero es fundamental también apostar no solamente por los eventos deportivos, sino por la promoción que se hace de la imagen de una ciudad como Cartagena a través del deporte. Y eso lo tenemos claro en el Ayuntamiento de Cartagena y con un consejero que lleva presidencia, turismo y deportes, lo tenemos muy fácil también para que lo entienda y que aproveche ese vínculo que es tan necesario. Cada euro que se destine del presupuesto regional a Cartagena y al deporte tendrá un retorno multiplicado por mil, en lo que le va a retornar en imagen y en educación en valores y en principios que se transmiten a través del deporte y no os vais a arrepentir. El apoyo del Gobierno regional a los clubes deportivos de Cartagena que participan en ligas y competiciones nacionales se articula a través de dos vías. Por un lado, el plan de patrocinios del Instituto de Turismo de la región de Murcia, dirigido al Cartagena y al Gimbi Futbol Sala. Y, por otra parte, y por primera vez, a través de la Dirección General de Deportes, se han concedido subvenciones directas a clubes tan significativos de esta ciudad como el Algar Sur Menor, el UCAM Cartagena de Atletismo, el UCAM Cartagena de Tenis de Mesa y también el Cartagena Club de Baloncesto. Además de todo ello, quiero indicar que otros 73 clubes deportivos de esta ciudad van a recibir ayudas por un importe aproximado a los 100.000 euros. Ayudas vitales, ayudas básicas y ayudas muy importantes para el funcionamiento de estos clubes. En definitiva, más de 400.000 euros que se destinan a patrocinios deportivos de clubes de Cartagena, más de 400.000 euros que se destinan tanto para el deporte de élite como el de base y más de 400.000 euros para promocionar nuestra costa de calidad, para promocionar Cartagena a través de los clubes y de los deportistas de esta ciudad. ¡Gracias!